Muy buenos días. ¿Alguien puede explicarme de manera racional qué hacían el pasado fin de semana los reyes eméritos con Urdangarín y la infanta Doña Cristina? Sí, sí, ya sé que era el cumpleaños del Urdangarín. 50 tacos le caen al caballero. Y también debe ser 50 kilos en su cuenta corriente. Pero insisto, de verdad, qué poca ética, qué poca decencia. Yo entiendo que la familia es la familia y que la reina tiene mucho precio por su hija y que no quería dejarla sola en un momento tan especial. Pero miren, estamos hablando de un matrimonio, o por lo menos de una parte de ese matrimonio, que ha mangado, que ha especulado con la pasta, que ha asaltado instituciones, empresas públicas, empresas privadas, ya que ha abrantado la confianza de todos los españoles. Así que yo insisto, ya que tenéis ese tipo de encuentros, al menos sed más discretos. Y no deis pabulo a la prensa. Porque a mí me parece indignante, sinceramente, que con un señor que tendría que estar en la cárcel, ahí están los reyes y méritos, celebrando por todo lo alto el cumpleaños. Porque desde luego, insisto, no se fueron en Suiza, no se fueron a un Burger King ni a un McDonald's a celebrarlo, ni mucho menos. En fin, no vamos a empezar a indignarnos el viernes, ¿verdad? Venga, a pasar un muy buen fin de semana y que tengáis un brillante viernes por delante. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.